Hola amigos del Rey Mundial, estamos aquí en el gimnasio Pancho Rosales, el nuevo gimnasio Pancho Rosales y nos encontramos con Juan el Elegante Martínez, ¿cómo estás campeón? Muy bien, gracias, gracias Eric. ¿Cuándo pelea o qué? Voy a pelear el 18 de febrero en la función de la chiquita González y soy la pelea estelar de la noche. Ok, 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 ¿cuántas peleas llevamos? Llevo 12 peleas, voy 11-1. 11-1, ¿peso? Gallo. Gallo. ¿Cuál ha sido hasta hoy tu pelea más dura? Hasta hoy la pelea más dura, la que acabo de ganar, la del cinturón, la que peleé contra el Veneno López de Mérida, Yucatán. Esa fue mi pelea más dura porque tenía una lesión en la rodilla y ya desde el quinto round ya no quería salir porque me dolía demasiado la rodilla y tuve que acabar así la pelea. ¿Cómo ves esta siguiente pelea? Pues sabemos que vamos con un rival igual duro de igual de Mérida y Yucatán, sabemos que viene fuertezón el muchacho porque viene con una racha de ganar 10 peleas seguidas, entonces sabemos que un muchacho así ya enrachado es peligroso para nosotros y pues bueno, hay que dar nuestro mejor esfuerzo. Invita a la gente por favor. Claro que sí, así están a mi pelea este 18 de febrero en la función de la Chiquita González en el Salón Marvin en Esahualcóyotl. Amigos, no se lo pierdan, les levanto Martínez, Eric Morales. Amigos, no se lo pierdan, les levanto Martínez.